¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente! Aquí vemos ya el cambio con oficinas totalmente diferentes. Encontramos en la contratación administrativa que la contratación del 2019, lo concerniente a la prestación de servicios, arrendamientos, suministro y mantenimiento, tuvo una inversión de casi 3 mil millones de pesos, 2 mil 900 con exactitud fue la inversión en el año 2019 y en el periodo de los meses de enero a abril de 2020, el gasto fue de 2 mil 100 millones de pesos. Entre el periodo del año 2019 y en el periodo del año 2020, concernientes a enero a abril, el total de la inversión fue de 4 mil 894 millones de pesos. En el mes de lo que estamos haciendo, eso fue lo que encontramos, en el mes de abril, en el mes de mayo, perdón, a junio, que es mi periodo, la inversión que nosotros hemos tenido ha sido de 135 millones de pesos concernientes a prestación de servicios, arrendamientos, suministro y mantenimiento. Miren la diferencia, solamente se lo dejo ahí para que ustedes saquen sus propias conclusiones. observamos que en la parte jurídica, en los derechos de petición, tutelas, procesos administrativos y judiciales, encontramos que solamente había dos derechos de petición en el 2019 que ya fueron resueltos, ceros procesos judiciales, cero tutelas, pero nos encontramos con un proceso que está adelantando la CDC por unas afectaciones del suelo producto de la recolección de residuos hospitalarios por falta de un establecimiento o como le queramos llamar, doctora, se me fue el nombrecito, pero no lo tiene el hospital históricamente. A raíz de eso, pues ha venido un proceso jurídico que la CDC ha adelantado y nosotros en esta vigencia tenemos que resolverlos. ¿Qué estamos haciendo? Con respecto a los derechos de petición de la vigencia 2020, se presentó un derecho de petición que igual ya fue resuelto, ceros procesos judiciales, con respecto a la CDC ya se empezó a trabajar en el requerimiento de la CDC a la construcción del punto de recolección de residuos hospitalarios. Ya está en marcha ese proceso y a su vez la articulación para la caracterización que nos exige la CDC para así poder salir de esa afectación del suelo. Encontramos una serie de contratos mal elaborados. Podemos decir que en su totalidad, en su totalidad, que nos conllevó a algunos terminarles la contratación, porque lo tengo que decir, señor alcalde, que no estaba dentro del proceso para trabajar y se le estaba pagando. O sea que me hacía parte del hospital, entre comillas, pero no sabemos quiénes son. Recibí cartas de renuncia y nunca los conocí. También, también, contratos que tocó hacerles otros sí y el proceso administrativo concerniente a la contratación para lograr resolver ese tema. ¿Y para dónde vamos? Lógicamente, el proceso en cuanto a los términos judiciales, con resernientes a tutela y derechos de petición, el para dónde vamos es el proteger la institución libre de demandas, precisamente para no tener un desequilibrio financiero, porque eso conlleva a que si no tenemos fuerte la parte jurídica, vamos a tener problemas dentro de la liquidez administrativa. Antes de entrar a esto que vemos, hay un cuadrito muy pequeñito, lo voy a explicar. Esto es algo un poco muy difícil de entender, pero lo voy a explicar de la mejor manera. Aquí, en estos cuadros que observamos acá, estos fueron los indicadores que evalúa al administrador o gerente de turno. Esa es la evaluación que determina por medio de unos indicadores una serie de números que nos dicen si su gestión es buena o es mala. Pero, ¿qué nos conllevó a enfatizar en los indicadores del plan de gestión? Porque cuando yo tengo que presentar mi plan de gestión para la vigencia de mi gerencia, yo tengo que partir de una línea base que corresponde al indicador del año anterior para poder avanzar y de la base de ese indicador yo tengo que proyectar la ruta para yo cumplir ese indicador. Pero si a mí me ponen un indicador, yo tengo que constatar si ese indicador lo puedo cumplir o no y si ese indicador corresponde o no a la realidad. Pero sí señores, aquí veo cuando llego y lo que encontré que en el primer indicador que corresponde que es el indicador número 4 que corresponde a la gestión administrativa y financiera que es el riesgo fiscal y financiero ese es el indicador número 4. ¿Qué encontré yo? Que el hospital está fuera de riesgo certificado obviamente por la superintendencia certificado por el Ministerio de Hacienda pero eso es el papel señores porque la realidad para yo decir que el hospital está sin riesgo yo debo demostrar también que si yo acepto que el hospital está sin riesgo y encontrando unas finanzas totalmente desastrosas el que va a tomar esa responsabilidad es este servidor es este servidor que encontré que en el presupuesto que se aprobó en el año 2019 para la proyección 2020 se proyectó unos recursos equivalentes a 1500 millones de pesos recursos que ingresaba por parte del Ministerio de Salud que correspondían a PPNA o sea población pobre no asegurada y aportes patronales eso sumaba aproximadamente 1500 millones de pesos que entraban mensualmente a las arcas del hospital San Agustín en ese orden de ideas en ese orden de ideas cuando yo encuentro que ya para el año 2020 por una ley que sacó el Ministerio de la Protección que se llama la ley de aseguramiento nos dicen no señores ya no existe población pobre no asegurada la plata de población pobre no asegurada ya no se les va a girar ni aportes patronales o sea que esos 1500 millones ya nos van a ingresar al hospital años 2020 sin ese recurso pero me encuentro que ya están proyectados los 1500 millones en el cual el 90% de esos 1500 millones ya están comprometidos en acreedores proveedores etcétera ¿qué me toca a mí? para ¿de dónde la plata? gestión ¿el hospital está en un riesgo o no? respondan ustedes si no consigo los recursos el riesgo lo tendremos primer indicador indicador 5 que corresponde al gasto de la ley de valor relativa eso que quiere decir netamente producción encontré que en ese indicador había una variación ellos reportaron un valor de 53.859 pesos pero al hacer y constatar verificar y constatar en la resolución o el CIO que es una plataforma del Ministerio de la Protección y la 4505 que es una resolución que se presenta legalmente se identifica que ese valor no corresponde sino 82.201 pesos que lo podemos observar en la gráfica que tiene la anterior ahí está bajado del CIO abajo en la parte inferior que no se observa muy bien está el valor de 82.000 ¿qué quiere decir? que no corresponde a lo que encontré en el indicador número 6 que corresponde a proporción de medicamentos y material unico quirúrgico adquirido mediante compras conjuntas ¿qué quiere decir eso? que el hospital para cumplir ese indicador debe tener compras conjuntas puede ser con el Luisa Blanque con diferentes entidades pero evidentemente se encontró que el hospital no tenía compras conjuntas lo cual se constató de que ese indicador está ok pero en el indicador número 8 correspondiente a la utilización de información del registro individual de prestación en RIPS se identificó que los cuatro informes basados en RIPS no son no se entregaron oportunamente al yo entregar los RIPS ¿qué son los RIPS? registro individual de prestación de servicio los RIPS para las personas que no nos pueden de pronto entender esa sigla es la base para yo poder cobrar a la EPS y con esos RIPS en una fase de codificación es donde se reporta cada usuario y cada servicio que tiene pero yo tengo de ley que presentarle a los gentes al ministerio a la superintendencia unos indicadores en este caso al CIO del ministerio de la protección social los informes y no se evidenciaba la entrega de esos informes en el indicador número 10 oportunidades de entrega del reporte de información en cumplimiento a la circular única ¿qué quiere decir ese indicador? cuando yo encuentro que me entregan que el indicador de número 10 de presentar el informe que tiene que en el hospital presentar a la superintendencia de salud resulta que en la evaluación que presenta lo muestran como si se entregara y en la realidad lógicamente al yo decir que entregué el informe a la superintendencia de salud mi calificación es óptima pero cuando yo hago la verificación es evidente que en la superintendencia ese indicador correspondiente a la circular única fue extemporáneo por tanto no es válida esa calificación de ese indicador esa calificación en su plan de gestión es baja y la presentaron buena el indicador número 11 que corresponde a la oportunidad en el reporte de información en el cumplimiento del 21-93 fue podemos decir no encontramos ninguna inconsistencia se entregó y está bien ¿qué observamos acá? esta es la explicación correspondiente al indicador de riesgo fiscal y financiero donde ahí estoy prácticamente detallando lo que pasó con esos 1.500 millones y lo voy a leer de forma rápida se aprobó el presupuesto en el año 2019 recibió un concepto de venta de otros servicios de salud por valor de 1.500 millones de pesos en la vigencia del año 2020 en el entendido en que se recibiría apoyo del distrito a través de la Secretaría de Salud para cumplir los giros directos que se venían recibiendo anualmente por los programas de gobierno de pedia y aportes patronales no se recibirían yo ya se los había comentado inicialmente ahí corrijo algo que había dicho mensual pero es anual aquí vemos en esta gráfica lo que habíamos mostrado que en ese indicador no correspondía el valor a nivel de la unidad relativa lo que habían presentado y aquí vemos también una imagen de lo que encontramos con firma del anterior G20 donde certifican que sus indicadores están óptimos y ahí yo estoy demostrando de que no proceso presupuestal que encontramos en la parte financiera escuchen muy bien esta información porque a partir de esto que voy a decir aquí es el equilibrio y los huecos que nos pueden generar el déficit y la falta de fortalecimiento financiero por no tener algo tan sencillo que es un software en el presupuesto ¿qué encontramos? que el presupuesto se elabora manualmente en Excel ¿qué encontramos? que los certificados de disponibilidad presupuestal de CDP registros presupuestales informes certificados y de ley se preparan manualmente ¿eso qué quiere decir? que yo en cualquier momento puedo alterar puedo alterar de hacer lo que yo quiera con el presupuesto así de sencillo y en este momento esto es lo que hemos encontrado encontramos una debilidad en la recolección de la información para la ejecución presupuestal de ingresos y gastos toda la vez que se realiza manualmente ¿qué estamos haciendo? nos contactamos con el proveedor del software CIFIME inmediatamente lo que hicimos fue contratar la puesta en marcha del módulo de presupuesto ya se envió ya se envió al proveedor del software todos los requerimientos de información para la parametrización y puesta en marcha del módulo el módulo de presupuesto permitirá tener información actualizada y de mayor confiabilidad para la toma de decisiones esto es fundamental en la parte presupuestaria en el proceso contable que encontré un software contable llamado CGData encontré que no hay un módulo de facturación ni de cartera ni de inventarios y de activos fijos habilitados encontré que no hace interfaz el software con facturación encontré que el módulo de depreciación de activos fijos se realiza manualmente encontré que el cálculo del interior de la cartera se realiza manualmente estamos en ¿en qué año? ¿en qué año? 2020 todavía algo tan importante que la comunidad se merece se maneja de esa manera eso es aquí en el hospital ¿qué estamos haciendo? con el proveedor del software contratamos la puesta en marcha también de ese módulo contable también ya se envió el proveedor todos esos requerimientos que pedía para hacer todo lo que corresponde a la parametrización en el módulo de contabilidad ¿qué nos va a permitir hacer una interfaz con presupuesto con facturación cartera y nos va a permitir tener un inventario de activos fijos integrando toda esa información financiera ojo en tiempo real en tiempo real ¿qué encontramos en cartera por ejemplo? en cartera encontré que se maneja manualmente en Excel no se utiliza el software especializado para eso ¿qué encontré? una dificultad en determinar los saldos reales de cartera eso lo tengo que decir a boca llena porque da dolor a la fecha todavía no tenemos claro el valor real de la deuda de lo que nos debe no obstante se ha hecho un trabajo fuerte miren en esta parte de cartera la semana pasada traen una bolsa una bolsa llena de facturas equivalentes a mil millones de pesos vigencia 2014 2019 ¿para qué? para darle liquidez a la empresa con esta parametrización que estamos implementando para recuperar el beneficio el beneficio de toda la comunidad y ustedes van a ser los primeros en saber cada peso que se invierte y cada peso que se gasta en esta administración en esta gerencia está todo claro y todo preciso ¿qué encontré? no existe un control adecuado de cartera ya lo dije no sabemos ni siquiera el vencimiento de ellas eso encontré ¿qué estamos haciendo? igualmente el proveedor el fortalecimiento del módulo de cartera que nos va a permitir que ese módulo de cartera mejorar una información de facturas generalizadas y un mejor recaudo a través de una interfaz de los procesos de facturación y tesorería en tiempo real el módulo de cartera nos permitirá tener un control adecuado también de la misma información en tiempo real facilitando la gestión del cobro en este momento lo que encontramos es triste ojo los mil millones de pesos encontrados en cajas corresponden a facturación de evento los que no comprenden el término evento quiere decir que paciente atendido paciente pagado eso es un modo de contratación respaldado en la resolución 4747 y en la ley 1122 pero también que encontramos que en la contratación establecida contratación sin liquidar desde el 2014 contrato sin liquidar ojo alcalde teníamos en contra 900 millones de pesos a favor de una EPS que quiere decir que el hospital le debía a la EPS ojo que le debía a la EPS contra dos del 2014 al 2019 ese es un plato que ningún yo se voy a darme caché alcalde porque yo en esta vigencia y en el poco tiempo logré que ese recurso a favor del hospital y la comunidad fuera revertido y más aún señor alcalde y nos van a pagar 88 millones adicionales a favor de la EPS igualmente voy a pasarlo porque la verdad alcalde a veces me da ganas de llorar tesorería igual proceso de facturación ya lo resumí aquí vemos prácticamente las deudas que tenemos pero que yo quiero lograr con eso el para donde voy con todo esto lograr las mejores tarifas con las diferentes EPS estableciendo un equilibrio financiero que nos permita fortalecer una mejor calidad en el servicio de salud pensando siempre en el beneficio de ustedes de toda la comunidad déjenme decirle señores que encontré contratos históricamente eso no es que no lo encontré en el 2019 siempre las EPS venían pagando los partos por ejemplo a 800 pesos y 1200 pesos porque hacían una mala contratación con ellos dentro de un modo de contrato decapitación ¿qué quiere decir? sobre 100 usuarios decían ellos le vamos a pagar un valor fijo un ejemplo de 500 pesos pero resulta que en esos 500 pesos sobre el nivel colacional metían los partos y haciendo el cálculo actuarial y haciendo la división los partos los pagaban a 800 pesos ¿qué hicimos nosotros? sentarnos y discutir con la EPS demostrándoles que los partos no valen 800 pesos y que por favor me los saquen de la cápita y deben ser cobrados por evento a tarifa SOA 2020 por un valor de millón a millón 200 pesos la diferencia es a urbal lo logramos con tratos firmados y establecidos ¿qué hemos encontrado también? el paciente que llega al hospital que es atendido y necesita un traslado a buena aventura las EPS lo pagaban a millón 200 pesos y lo que logramos ahora en el 2020 con mi con mi gerencia es que el paciente trasladado a buena aventura no vale millón 200 sino de 4 a 6 millones de pesos ya firmados los contratos con todas las EPS eso ya lo establecimos ¿y qué nos permite mejorar el flujo de caja el equilibrio financiero para lograr un mejor funcionamiento aquí podemos ver una imagen donde demuestro que ya se trabajó y ya se capacitó el personal en la resolución 3280 con la parametrización de ley se venía facturando con una resolución desactualizada desde el 2016 ojo desde el 2016 y cuando yo veo esto inmediatamente lo que hicimos fue intervenir inmediatamente y capacitar estamos en proceso de capacitación con el personal de facturación encontramos que la facturación del hospital solamente estaba por 12 horas y no más donde debe estar las 24 horas y ya afortunadamente con el buen trabajo y la buena disposición del equipo de facturación estamos trabajando y duplicando el trabajo de beneficio de la comunidad porque plata para contratar no hay con el mismo personal del hospital estamos trabajando logrando de 12 horas a 24 horas y lo tengo que decir aquí públicamente donde se maneja la base fundamental del cimiento en la facturación los peores contratos encontrados en el hospital son las líneas de facturación no obstante están trasnochando ¿por qué? por el beneficio yo me comprometí señor alcalde en mejorarle la dignidad de su salario para que logremos una mejor facturación como lo dice la ley claramente vemos las imágenes ahí donde encontramos cómo depositan las basuras no sé si se observa muy bien ahí vemos unos baldes con un poco de bolsa estirada en nuestro hospital y en la imagen de acá ya vemos las horas avanzadas para sortear este proceso que va con la CDC y por el bienestar de la comunidad y del hospital en la gestión de mantenimiento hospitalario que encontramos lastimosamente y debo decirlo el hospital tenía un rayo GX con digitalizador donde solamente se utilizó una sola vez cuando yo llego y encuentro un rayo GX desvalijado donde ya hice la denuncia y lo digo aquí públicamente sin miedo y sin temor a la procuraduría señor contralor lo puse en conocimiento para que investiguen el recurso de la comunidad que pasó un rayo GX nuevo desvalijado una infraestructura interna en algunas zonas deterioradas una puerta de rayos GX que no abre ni cierra a medio abrir que toca tener es dos palacas para poder abrir esa puerta la parte eléctrica la vemos deficiente eso es lo que yo encontré aquí vemos la realidad unos cables tirados que igual ya tenemos propuestas para mejorar todas estas condiciones de salud pero para eso tengo que recuperar recursos para poder avanzar en esto porque así como lo dejaron lastimosamente no oigo la palabra son acá encontré una lanchas prácticamente aquí vemos la usana 3 muy bonita ella por fuera me tomé la tarea de ir allá entré verifiqué casi lloro una lancha desvalijada por dentro no tiene absolutamente nada y los expertos manifiestan que sale mejor comprar otra lancha que mandar a restaurar la que ya hay porque la parte eléctrica y y así y mecánica requiere de una inversión muy alta encontramos una lancha que es la usana 4 que mis amigos y de hoy el mayor el mayor respeto a nuestros conductores de la lancha los motoristas que los que logramos venir acá ahí venían unos que hasta una tabla se partió el mar estaba picado y miren nomás como es el mar para poder sortear en una lancha en malas condiciones exponiendo a los pacientes y lógicamente con unas condiciones no idóneas que eso fue lo que yo encontré aquí vemos una lancha que está la usana 4 y que estamos haciendo ya estamos en proceso de ya contratamos Damiro ese servicio para mejorar esa lancha que está en deterioro lo que yo acabé de decir ya aquí entramos nuevamente los indicadores pero especialmente en la gestión asistencial inicialmente hablamos de los indicadores de gerencia hablamos de los indicadores financieros ahora lo que encontramos en el plan de gestión 2019 de los indicadores de gestión asistencial escuchen esto en el indicador 21 que encontré que corresponde a proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación se manifiesta en ese informe que el total que el total de 700 gestantes que asistieron a control prenatal el 87% se atendieron oportunamente antes de la semana 12 con ese indicador mejor dicho sacó 5 y avance pero yo para hacer mi plan de gestión yo digo voy a constatar eso y cuento que en ese indicador 21 al entrar a la resolución 4505 me encuentro que ese indicador no corresponde a la realidad porque lo que me muestra el indicador en ese indicador en la resolución 4505 no fueron esas 700 gestantes sino sino que fueron en contra 33 gestantes cuyo primer control prenatal ocurrió después de la semana 12 lo podemos mostrar ahí vemos la imagen donde está basado sobre la resolución de que ese indicador que le están diciendo acá para yo partir mi base para proyectar mi indicador es falso ¿cómo le llamamos a eso? en el indicador 22 correspondiente en el indicador 22 correspondiente a índices de sífilis congénitas en partos atendidos en el hospital efectivamente no encontramos no se evidenció ningún reporte que hayamos atendido en ese año o mejor que se atendió en ese año gestantes con sífilis eso podemos decir que eso si es correcto pero en el indicador 23 equivalente a la evaluación de aplicación de guías de manejo específicas en guías de atención enfermedad hipertensiva me dicen que de 200 historias clínicas de pacientes atendidos en el programa de hipertensión que fueron evaluadas se encontró que todas cumplían cabalmente con los lineamientos de la guía de manejo de la enfermedad hipertensiva yo voy a revisar y en nuestro diagnóstico se evidencia que el soporte anexado no confirma ese diagnóstico el comité de historias clínicas de hipertensión de septiembre 20 2019 solo cita 150 historias clínicas evaluadas el único comité o sea que no es coherente con eso que expresa en el indicador 24 que nos encontramos en la evaluación de la aplicación de la guía de manejo de crecimiento y desarrollo ese es el indicador dicen que se evaluaron en total 200 historias clínicas de niños que asistieron al programa de control de crecimiento y desarrollo en las instalaciones del hospital San Agustín pero al hacer nuestro diagnóstico el soporte anexado confirma que el informe del comité de historias clínicas de diciembre 12 del 2019 solo anotó 132 historias clínicas evaluadas no corresponde con ese indicador que se evaluó en ese momento el indicador 25 corresponde a la proporción de reingresos de pacientes al servicio de urgencias en menos de las 72 horas ¿qué me están diciendo aquí en este indicador? ojo lo que me están diciendo en este indicador que en el 2019 paciente que ingresa al servicio en el hospital nunca volvió a ser atendido por el mismo diagnóstico y me lo certifican firmado y ¿qué encuentro yo? que se edificó el registro individual de prestación de servicios en los RIVS en el 2019 y se encontraron tres pacientes con reingresos antes de las 72 horas vemos el reporte según la resolución arriba nos muestra seis pero ahorita les explico por qué aparecen seis porque corresponden a las atenciones por primera vez y no se deben tener en cuenta por eso son tres seguimos en la gestión asistencial ¿qué encontramos? equipos médicos encontramos una lámpara de calor de cuello de cisne con pesas lámparas y hojas de vida de calor equipos sin programación de mantenimiento correctivo ni preventivo el servicio hospitalización cuenta con un depósito de medicamentos sin control de gasto ni cadena de frío sin centralización de manejo eso es netamente algo técnico correspondiente a la parte asistencial y en la calidad del servicio de salud las camas de hospitalización partos pediatrías que atentan contra la seguridad del paciente no cuentan ni siquiera con unas barandas ¿qué estamos haciendo? se está realizando una serie de dotación ya aquí el equipo asistencial ha visto que han venido llegando poco a poco por gestiones de esta gerencia no porque tengamos plata porque estamos quebrados sino que son gestiones administrativas que estamos realizando para poder lograr este recurso y donaciones también aquí podemos ver unas camillas con barandas encontramos en la parte asistencial que no existía un desfibrilador en nuestra gestión ya trajimos el desfibrilador ya adquirimos los carros de paro que no existían en buenas condiciones encontramos que en la parte de facturación como ya lo dije estaban solamente 12 horas y ahorita estamos 24 horas implementamos dos líneas telefónicas y una de whatsapp para mejorar las condiciones de llamada de atención a los pacientes porque solo existía una sola encontramos que los servicios de PIP estaban deficientes porque estaban bajo una resolución diferente voy avanzando rápido por el tema del tiempo aquí vemos las camillas y la que empezamos a implementar con barandas y evidentemente vemos unas imágenes de historias clínicas donde no se evidencia todos los servicios prestados como por ejemplo un parto se le hace entrega de medicamentos se le hace entrega de procedimientos y ni siquiera se factura el parto aquí encontramos un área de facturación totalmente abierta sin ni siquiera tener una persona ni un computador y al lado derecho lo que estamos haciendo es que ya está la persona con su computador para todo lo que tiene que ver con el ingreso y control del gasto del usuario aquí vemos un área de partos donde no tenía ni siquiera una mesa riñonera ahí la logramos conseguir y en términos generales lo que queremos llegar y para donde vamos es mejorar la calidad de los servicios de salud con un equilibrio financiero presupuestal aquí vemos un tema muy importante que la mortalidad encontrada infantil en el año 2019 se evidenció que solamente hubo dos muertes de mortalidad infantil que igual alcalde no voy a decir nada pero eso es lo que se reportó y teniendo en cuenta que Buenaventura está por encima de la media nacional en muertes perinatales hay que decirlo y esa es una realidad pero en esta administración ya hemos mejorado los índices de muerte perinatal en el Luisa Blanque La Plata y La Cueña ya hay UCI ya tenemos UCI no la línea ya la tenemos los recursos encontrados que encontramos que el señor alcalde giró al hospital para mejorar el tema de COVID 158 millones de pesos que fue donde se hizo tres áreas de aislamiento donde evidentemente había las tres áreas de aislamiento pero con unos baños de concierto que no corresponden a un tema de salud no corresponden a los temas de salud y en eso lo que estamos haciendo es con los 219 millones que nos giraron habilitar las tres salas de aislamiento que no estaban habilitadas con sus debidos baños acorde a la resolución 3100 aquí vemos lo que hemos hecho en el tema de COVID hemos articulado con los diferentes consejos comunitarios Río Naya Yurumangui Cajambre hemos mandado algunos equipos a diferentes reuniones al territorio a San Francisco a la concesión hemos ido a juntas con la gente de Yurumangui a capacitar a capacitar el tema de bioseguridad el tema de COVID hemos hecho perifoneo en el territorio y hemos estado cumpliendo con este deber que nos corresponde que es la salud de todos nosotros encontramos evidentemente las salas de aislamiento o sea ahí ven la parte derecha los baños de concierto que eso es tristeza pero ahí encontré eso y esta es la realidad de lo que estamos haciendo adecuando para que entreguemos estas tres salas de aislamiento totalmente habilitadas con sus debidos baños las capacitaciones del equipo de salud que ha venido haciendo con el personal aquí vemos las imágenes y todo el recorrido que hemos hecho durante todo el territorio pero tampoco podemos dejar de pasar todas las donaciones que hemos recibido de las diferentes entidades diferentes organizaciones y fundaciones distritos secretarias de salud etc también quiero reconocer algo que es para el bienestar de todos nosotros unos logros obtenidos en el paro cívico de Buenaventura que es el tema de reforzamiento estructural del hospital equivalente más o menos a 3 mil millones de pesos eso es un logro del comité de paro cívico que estoy plenamente seguro que en mi vigencia esto va a ser materializado con el apoyo del señor alcalde el apoyo del comité cívico el apoyo de todos ustedes vamos a lograr que el reforzamiento sea una realidad también también tenemos a nuestro favor la remodelación del hospital por mil trescientos cuarenta y dos millones de pesos si tengo una cifra equivocada también tiempo de corregirlas porque mucha información también hay un proyecto que se logró también de los acuerdos no voy a entrar en detalle el tema la parte eléctrica fotovoltaica que eso es un tema también logrado y que se va a hacer también está muy avanzado todo ese proceso y pues aquí como yo les decía aquí podemos ver en la parte inferior todo lo que yo he dicho aquí está debidamente denunciado puesto en conocimiento menor la palabra ante la procuraduría donde mostramos todo ese tipo de situaciones ojo la procuraduría se encontró que el hospital San Agustín tiene un índice de nivel de cumplimiento del cuarenta y seis por ciento eso lo tiene la procuraduría eso es bueno decirlo creo que aquí ya vemos la parte de intervención de la comunidad por parte del representante del consejo comunitario del Naya de todas formas aquí termino y estoy atentos a las preguntas que ustedes puedan hacer y poderla responder muchas gracias y aquí estoy ahí están pues las palabras del señor gerente de la S San Agustín de Puerto Merizalde el doctor James Moreno Racines quien dice la verdad quien dice la mentira uno de los dos está mintiendo y uno de los dos dice la verdad hay una sola verdad y hay una mentira ¿cuál de los dos? yo no sé pero la verdad aquí tuvimos vuelvo y repito el año pasado al doctor Valencia William Valencia quien nos dio a conocer a nosotros que todo en San Agustín en Puerto Merizalde marchaba bellamente todo hermoso todo excelentemente bien pero el doctor Racine ha manifestado lo contrario así que uno de los dos miente y en área del equilibrio periodístico que manejamos aquí entre yo y la comunidad doctor William Valencia si usted se siente aludido con lo que ha manifestado el doctor Moreno Racines aquí están las cámaras de tuve y la comunidad para que usted pueda venir y dar claridad al respecto le hablo con mucho gusto para ustedes su amigo y servidor José Luis Muñoz Lerma chao chao los quiero ay mi gente esto cambió Tevello y la comunidad y la comunidad Tevello y la comunidad y la comunidad Tevello y la comunidad la comunidad Tevello y la comunidad la comunidad Tevello ay vecina apriétale José Luis ya comenzó Tevello tu programa favorito que se llama Tevello Tevello venga llámame a la tabanera que lo que ya sabe no lo sabe cualquiera aquí en Tevello le quitamos la rechera también se deja mal a toda la mochichera lo que pasa en Tevello que se sepa lo que pasa en el distrito que se sepa lo que pasa en las comunas que se sepa que se sepa que se sepa que se sepa que se se sepa que se se sepa yo que se se sepa que se se sepa que se se sepa